Hola que tal ingenieros del drone, gracias por estar con nosotros en este nuevo video. Les mostraremos algunos de los agroquímicos que hemos utilizado durante esta temporada 2021 en la aplicación principalmente en maíz. Agroquímicos enfocados en atacar la plaga y en mejorar el rendimiento de la planta como son los foliares. Aquí podemos ver un maíz ya muy atacado por la plaga, por el gusano cogonero. Hemos aplicado contra gusano cogonero y contra diabrótica cuando el maíz está un poco más crecido. Entonces amigos, ustedes que manejan el drone, recuerden son responsables de la aplicación correcta de los agroquímicos. Los productores son responsables en conjunto con sus asesores, que agroquímicos poner y sus dosis. Aquí el objetivo del video es mostrarles la experiencia que tuvimos con algunos agroquímicos donde es necesario hacer un filtrado muy muy bueno, filtrado diagonal colado, muy muy a fondo de los agroquímicos para evitar que se tapen las bombas o que se tapen las líneas de aspersión. Estos son algunos de los agroquímicos que hemos utilizado y principalmente aquí podemos ver que son para insecticidas y para foliares. Pero aquí vemos como cuando filtramos se quedan los residuos amigos y estos residuos tapan las bombas, tapan las vangueras, el sistema de aspersión. Entonces aquí está la forma correcta de hacer el colado o el filtrado y vean los residuos. Esto ya no lo tenemos en nuestro drone. Esto se queda fuera del drone y con esto aseguramos que el caudal sea constante y sea calculado correctamente. Si no, vamos a estar aspersando menos líquido y obviamente pues menos dosis a la planta. Pues haciendo ese filtrado se tarda más uno amigo, pero es mejor. Entonces hay ciertos agroquímicos que sí es necesario hacer esto. Como por ejemplo el polikel que es zinc. Haciendo eso vean como se nos tapan los filtros. Es ocasionar pérdidas de tiempo y también pues de batería. Aquí la competencia, el tractor contra el drone, el tractor con su aspersora y el drone. Bueno amigos, los invitamos a que se suscriban al canal y pronto nos vemos con un nuevo video con el tema del costo del drone. Gracias amigos, saludos.